Más, aquí tenemos la posición que hacía un millón, o la naturaleza, east de esa acción de la familia en los caminos, y tienen todos fallos y cantitos. Esta respuesta es para todos y hay una experiencia hechos para todos nosotros y a esta gente no es un plan de oferta. high up and down the street we can swing to the street. Asi estamos aquí, así estamos aquí, vamos allá a todos nosotros, yeah, ¡Gracias! 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 ¡Dame tres soldes! ¡Dame tres soldes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!